¡Taca, taca! ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las peras ¡Taca, taca! 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 Mmm Esta Estas 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 Estadas St And Oye, pa' la gente que le gusta el taca-tac, ahora digo a taca-bro, a taca-yo es mío también La gente bailando y tú bla, 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 que sea taca-yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el taca-tac, que a todos les gusta Ay, mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas Invento una cosa nueva, la jao Taca-tac, dale mamacita con tu taca-tac, dale mamacita, taca-tac, dale mamacita con tu taca-tac Taca-tac, ta-tac-à-ta, ta-tac-à-ta, ta-tac-tac-ta, ta-tac-ta Oye sigue, de nuevo aquí Rodríguez pa' ti Tu sabes que cosa es el tacatá, te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá Tacatá club Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita Tacatá, dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá, dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá, dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Mira como dice mi tacatá, que empiece la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá Sube el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá, roban esa pieza, tacatá Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca bro, ataca yo al mío también Tacatá, bro Dale mamacita Tacatá, bro Te gusta el tacatá La gente bailando y tú bla 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 Que sea tacatá, yo que qué, basta ya Despierta el muchacho y llegó el tacatá Que a todos les gusta Ay mamacita Gracias por ver el video Dale mamacita con tu taca tan Dale mamacita, taca tan Dale mamacita con tu taca tan Dale mamacita, taca tan Dale mamacita con tu taca tan Dale mamacita, 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 taca tan Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata, que empieza la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, romana esa pieza, tacata Dale mami, tacata, 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 tacata Te gusta el tacata, 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 tacata Ja ja, oye sigue, de nuevo aquí, Rodríguez pa' ti ¿Sabes qué cosa es el tacata? Te gusta el tacata A mí me gusta cuando las mamitas hacen taca ta 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 Takata, también en el pechito, Takata, Romano esa piensa, Takata, oye, pa' la gente que le gusta el Takata, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya, despiste muchacho, llegó el Takata, que a todos les gusta, ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado, invito una cosa nueva, la jao. Takata, bro, dale mamacita con tu Takata, dale mamacita, Takata, dale mamacita con tu Takata, dale mamacita, Takata.